Bueno, buenas tardes en principio y gracias a todos ustedes y gracias a PromPerú por extenderme la invitación. Espero que esta charla sea de su agrado y voy a hablar sobre algunos errores financieros típicos en la gestión exportadora. Más que todo, lo que les quiero brindar esta tarde son algunos tips que quizás ustedes podrían tener en cuenta para aplicarlo en sus empresas o quizás en algún proyecto futuro de exportación. Bueno, la charla del día de hoy la he dividido en varios puntos. En el primer punto vamos a ver por qué son importantes las finanzas. Después he querido identificar algunos errores típicos financieros. Como primer error que tenemos es muchas veces nos preguntamos o no sabemos qué medio de pago vamos a usar en las exportaciones. El segundo error también que muchas veces cometen algunos exportadores es no tener un capital de trabajo suficiente. Por favor, si voy muy rápido, me avisan. El tercer error es en realidad no saber cómo medir la salud financiera de su empresa. O sea, es decir, no darse cuenta en qué momento la empresa está en crisis, cómo medir, cómo ver ese semaforito rojo que nos está prendiendo la empresa. Como otro punto también he considerado como un error no considerar al flujo de caja como una herramienta de gestión. ¿Por qué el flujo de caja? Porque es una herramienta útil y ya vamos a desarrollar este punto que les va a servir mucho en su gestión. Y como otro punto muy importante también es no tener en cuenta los escudos fiscales, que son por ejemplo el drawback y el IGB. Finalmente les hago unos tips, un resumen de toda la exposición. Y finalmente voy a hacer una breve reseña de la empresa en la cual estoy trabajando, labrando actualmente, que es una empresa de consultoría en comercio internacional. Veamos el primer punto. ¿Por qué son importantes las finanzas? Muchas veces se preguntan por qué son importantes las finanzas. Para algunos gerentes es un tema muy tedioso, les da dolor de cabeza. Pero en realidad es como el motorcito de la empresa. Nos va a servir para gestionar varias áreas. Por ejemplo, el área de tesorería. También va a servir para poder gestionar los fondos cuando la empresa no tiene el suficiente dinero o capital de los socios. Entonces, cómo gestionar ante las entidades financieras. Me va a servir para medir la liquidez de mi empresa. Me va a servir también para ver si es que la empresa es rentable. Cuando hablo de rentabilidad me estoy refiriendo a utilidad de la empresa. Y también sirve para poder negociar, en caso que la empresa requiera, el financiamiento con los bancos. Vamos con el segundo error que he identificado. No saber qué herramienta financiera usar para el pago en las exportaciones. Para que sea más sencillo, les voy a poner un ejemplo. Supongamos todos en este momento que estamos en una exportación de chompas de alpaca, de pelo fino. Estamos exportando estas chompas a Estados Unidos, a Nueva York. Se exportan más o menos 6 mil unidades a un precio que puede llegar hasta 3 mil dólares. Es nuestra primera exportación y nos preguntamos, ¿qué medio de pago utilizar? Pues tenemos tres alternativas. Una transferencia bancaria, una carta de crédito o una cobranza avalada. Vamos a ver en qué consiste cada una. En una transferencia bancaria, este medio de pago es muy riesgoso y solamente lo utilizamos cuando no hay confianza entre las partes. ¿En qué consiste? Simplemente, si tomamos el caso anterior de nuestras chompas de alpaca, simplemente vendría a ser la transferencia del importador en Estados Unidos de los fondos por medio de un banco comercial. Por ejemplo, un banco de Estados Unidos al momento de recibir la mercadería. Pero esto es muy riesgoso. En este caso, el importador puede retirar la mercadería independientemente del cobro. Veamos el siguiente caso, la carta de crédito. Este medio de pago es el más seguro de todos y es el más recomendable. Y se utiliza cuando no existe confianza entre las partes. No hay confianza entre el exportador y el importador. Vamos a ver en qué consiste. Tomemos nuevamente nuestro ejemplo de las chompas de alpaca. En este caso, el importador en Estados Unidos va a emitir una carta de crédito a favor del exportador. Entonces, le va a decir a su banco, ahí tiene un breve esquema, le va a decir a su banco que se va a obligar a realizar el pago al exportador una vez que esté presente una serie de documentos. ¿Qué documentos? Puede ser la factura comercial, conocimiento del barque, certificado de origen. No sé si se puede apreciar ahí bien el flujo. Tenemos el importador, hace la solicitud de la apertura de la carta de crédito a su banco. El banco emisor es el banco que está en el extranjero. Y ese, a su vez, va a notificar al banco o notificador, que es el banco que estaría acá en Perú. Y este le va a avisar al exportador de chompas de alpaca que tiene una carta de crédito aperturada a su favor. Digamos, ese es el flujo. Luego, también podemos decir que la carta de crédito, ese es el instrumento mediante el cual el emisor, banco en el exterior, actuando por cuenta y orden de su cliente, se compromete a pagar a la vista o a plazos por intermedio de un banco en el país exportador. Es lo que hemos visto en el gráfico. Una suma de dinero según las condiciones que estipule en la carta de crédito. Aquí ya tenemos en el gráfico el flujo de pago. En este caso, el beneficiario vendría a ser el exportador de chompas de alpaca. Va acá al banco en Perú, digamos, por decirles un ejemplo, ponerles un banco, el banco BBVA, le presenta la factura comercial, el conocimiento de embarque. Y este banco, el BBVA, envía los documentos al banco en Estados Unidos. Y este le avisa inmediatamente al importador. Coteja que todos los documentos estén ok y luego le da el pago. No sé si está claro, he tratado de ser un poco didáctica en este punto. Sí, dígame. Bueno, sí. Tiene que ser una empresa constituida para comenzar a cualquier exportación. ¿Cómo envían el dinero? ¿Es un requisito? Sí. ¿En todo caso es un requisito? ¿Que sea una empresa constituida? Sí. O sea, ¿no envían dinero a una persona que simplemente ha emitido una factura comercial y es de repente persona jurídica, persona natural? No, no, no. Tiene que ser una empresa constituida. Pero si el comprador lo aceptara... ¿Perdón? Si el que está comprando aceptara los términos, ¿el banco tiene que liberar ese dinero simplemente? Sí, pero normalmente siempre los importadores trabajan con empresas constituidas, no con personas naturales. De no ser el caso así, si el que está comprando, el importador, acepta dar el dinero a un hombre de una persona. ¿El banco no tiene límites para eso? O sea, ¿no le detiene el dinero? No, pero en ese caso lo que usted está hablando no sería una carta de crédito, sino una transferencia simple a una persona natural, ¿no? Pero normalmente en comercio exterior no opera así, sino con empresas constituidas. Sí, sí señor. Buenas tardes. Creo que la señora, digamos, según lo que he entendido. Vamos a tomar un campo, por ejemplo, de exportar, digamos, cebolla, ¿le parece? Sí, sí, digo. Ya, pero el que exporta cebolla necesariamente tiene que, digamos, constituir una empresa. ¿No puede exportar como persona natural? No, tiene que constituir una empresa. Le voy a rogar, por favor, si tenemos comentarios o preguntas, esa presentación está siendo transmitida online y les voy a pedir que levanten la mano para que también los oyentes por internet también puedan escuchar a su pregunta. Disculpe, entre las premisas que ponen para un exportador, dice, ser una persona natural o jurídica que pueda emitir factura comercial, ese es el requisito. ¿Por qué es que después aparece esto en esa condición? Sí, es que lamentablemente, bueno, esas son las reglas de los bancos, que para poder hacer uso de este medio de pago se necesita que sean empresas constituidas en ambos países. No solamente en Perú, sino estamos hablando del importador también, ¿no? Por seguridad para el medio de pago. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le habla Carlos Cruz, estudiante de finanzas. Con lo que respecta a la señora, digamos que trata de mencionar de que si es que no es una empresa constituida o persona natural y si es que hace un trato con, digamos, una persona de afuera, del extranjero, ¿se puede optar de repente por un depósito en cuenta corriente? Un depósito simple, sí, pero como estamos hablando de cartas de crédito, en ese tema así no es posible, ¿no? Pero un depósito normal sí se puede, ¿no? El contrarriesgo, como hemos visto, sería ya el medio anterior contrarriesgo de impago, ¿no? Sino que les estoy mencionando esta modalidad de pago porque es la más segura, ¿no? Sí. ¿Continuamos? Ok. Luego tenemos los diferentes tipos de cartas de crédito. Acá les he querido presentar más de seis tipos. Cuando, en caso de que ustedes soliciten las cartas de crédito para que lo tengan en cuenta, la primera es la carta de crédito irrevocable. En este caso, no puede modificar los términos de la carta de crédito, tanto el exportador como el importador. La segunda es la carta de crédito confirmada. En este caso, el exportador obtiene una garantía adicional de pago, que es el banco confirmador, ¿no? O sea, es el banco que está en su país, ¿no? Si no paga el otro banco, le paga el banco que está en su país. Luego, la carta de crédito no confirmada. En este caso, el exportador solo cuenta con la garantía de pago del banco emisor. En este caso, es la garantía de pago en el banco en el exterior. Luego, tenemos la carta de crédito a la vista y a plazo. Como su nombre lo indica, a la vista el exportador recibe el pago inmediatamente y a plazo, en un plazo determinado. Luego, la carta de crédito cláusula roja, que es la que permite el pago adelantado al exportador. Y también tenemos la cláusula verde. La carta de crédito cláusula verde es similar a la anterior, pero con una variante, que en este caso, se le paga por adelantado al exportador, pero contra una garantía que vendría a ser un warrant. Luego, tenemos la carta de crédito transferible. Se puede transferir a otro beneficiario. Y luego, la carta de crédito stand-by, que garantiza el pago al exportador si es que el deudor incumple sus obligaciones. O sea, si es que el importador incumple en el pago. Bueno, acá les quería dejar una recomendación, un tip. Como habíamos visto, la carta de crédito es la más recomendada como medio de pago cuando inician una exportación. Y la más segura es la carta de crédito confirmada e irrevocable. Ahora muchos se preguntan, pues, ¿cuánto costará una carta de crédito? Acá les he puesto un breve ejemplo. Por ejemplo, si es que hacen una exportación de 5.000 dólares, una carta de crédito le va a costar al comprador, al importador, 250 dólares aperturarla. Y al vendedor, 150 dólares. Ahora, cuando negocien con los importadores para que abran carta de crédito a su favor, siempre la pueden aperturar en cualquier país del mundo. Acá también les quería dejar otro tip muy importante. Como la carta de crédito opera el pago contra la presentación de una serie de documentos que figuran en la carta de crédito, como les había dicho, conocimiento de embarque, factura comercial, certificado de origen, etc. Acá creo que sean muy cautelosos, porque algunas veces el importador les pone algunos documentos que no son considerados acá en Perú. Por ejemplo, un caso que vimos en la consultora es que se les pidió aperturar la carta de crédito y que presenten como documentos la licencia para exportar. Pero acá en Perú no hay licencia para exportar. Entonces, eso demoró el pago. Veamos el tercer medio de pago. La cobranza avalada. En este caso es lo contrario. En este caso va a ser el exportador el que va a encargar el cobro al banco comercial. Y al banco comercial, acá en Perú, le va a entregar todos los documentos. Factura comercial, certificado de origen, conocimiento de embarque, etc. Indicando, él va a ser el que va a indicar las condiciones bajo las cuales quiere que se le pague. Es la figura contraria al otro medio de pago. Luego, ya pasando a otro tema, hemos identificado como segundo error no tener capital de trabajo. Veamos por qué es importante el capital de trabajo. Bueno, partamos por hacer una breve definición del capital de trabajo. El capital de trabajo en sí es el dinero necesario que toda empresa requiere para hacer sus operaciones del día a día. O sea, es como, si nos imaginamos, es como el oxígeno para la empresa. Es el dinero que necesita para comprar materiales, para pagar los sueldos, los salarios. En otras palabras, es el dinero que necesita para todos sus gastos operativos. Ahora veamos el capital de trabajo desde el punto de vista contable. ¿Qué significa desde el punto de vista contable? El capital de trabajo desde el punto de vista contable se mide como el activo corriente menos el pasivo corriente. Bueno, muchos se preguntarán, ¿qué es el activo corriente y qué es el paseo corriente? Bueno, el activo corriente vendría a ser todo el activo que tiene la empresa en el corto plazo. Por ejemplo, el dinero que tiene en caja, el dinero que tiene en los bancos, en las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, las cuentas por cobrar a sus clientes, inversiones líquidas. Acá cuando me estoy refiriendo a inversiones líquidas, quizás serán algunas inversiones de la empresa en acciones, bonos, etc. Luego, inventarios, lo que tiene en stock. ¿Y qué vendría a ser el pasivo corriente? Vendría a ser la deuda de la empresa en el corto plazo. Por ejemplo, cuentas por pagar a proveedores, deudas a corto plazo con los bancos. Sigamos con el mismo tema de capital de trabajo. ¿Por qué es importante? El capital de trabajo es importante en la medida que la empresa tenga capital de trabajo, va a tener liquidez. Y la liquidez es importante porque en la medida que la empresa tenga liquidez, va a tener un margen de seguridad. Y esto va a ser posible reducir la posibilidad de insolvencia. O sea, hay menos posibilidad de que la empresa quiebre. Luego, veamos un ejemplo práctico también de capital de trabajo que va a servir para el ciclo operativo de la empresa. Tomemos un pequeño ejemplo de la empresa Honda. Es una empresa que produce jugos de arándano y los está exportando a Ecuador y Chile. Como vemos en este gráfico, la empresa hace la producción de jugos, luego lo exporta. Y luego la empresa importadora le paga. Pero todo ese ciclo dura 30 días. Entonces, el capital de trabajo sería el dinero que la empresa requiere para cumplir con ese ciclo de 30 días. Bueno, acá les he querido mostrar, o les he querido traer un cuadro de financiamiento de capital de trabajo. O sea, en el caso que el capital de trabajo que tengan los propios socios de la empresa exportadora no sea suficiente, también puede recurrir al sistema financiero para obtener capital de trabajo, obtener diferentes líneas de financiamiento pre, pos embarque o para comprar maquinarias. Les he hecho un breve resumen. También, acá lo importante en el caso de que requieran financiamiento es ver todas las alternativas que presenta el mercado financiero y negociar plazos y tasas. Bueno, acá tenemos al Interbank, que tiene una línea de financiamiento hasta 20 mil dólares. No sé si se logra ver, está un poquito pequeño. Luego el BCP, que tiene líneas para crédito en cuenta corriente, crédito interno, efectivo de negocios. Luego el BBVA, tiene una línea hasta de 15 mil dólares para préstamos comerciales y préstamos líquidos. El Scotiabank también, el BANBIF. Mi banco tiene líneas hasta 5 mil dólares. Lo importante acá en este mi banco es que tiene una peculiaridad, perdón, es que se puede solicitar varias veces financiamiento para capital de trabajo, tiene líneas revolventes. O sea, varias veces. Luego tenemos el HCBC, tiene crédito para capital de trabajo y maquinarias. Luego el Banco de Comercio y las Edipimes, que también tienen crédito para empresas hasta 300 mil soles y crédito microempresa 20 mil. Después tenemos los bancos tradicionales, el financiero, el BBVA, el Interbank y el Scotiabank, que tienen líneas para pre y post embarque. Luego pasamos al tercer error que hemos identificado, que como les decía, es no saber cómo medir la salud financiera de la empresa. ¿En qué momento estamos en luz roja? O sea, ¿cómo yo logro saber que mi empresa no está andando bien? En este caso no tenemos que esperar a estar en dificultades para medir la salud financiera de la empresa. No tenemos que esperar a estar, como bien dice los dibujitos y el gráfico, sin liquidez, sobreendeudado, no tener rentabilidad. Siempre lo recomendable va a ser monitorear la empresa con análisis de ratios financieros. Ahora vamos a ver con qué tipo es de ratio. Seguro muchos se preguntarán, pero ¿cada cuánto tiempo debo realizar el análisis? Lo recomendable es trimestralmente y si se puede, mensualmente. Ahora, ¿qué ratios son los más importantes? Hay tres ratios. Un ratio es el de liquidez, el otro es el de endeudamiento y el otro es el de rentabilidad. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Ratios de liquidez. ¿Cuándo es que yo uso estos ratios? Estos ratios en sí nos van a medir la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones o a sus deudas en el corto plazo. Por ejemplo, el ratio de liquidez corriente, ¿qué nos mide? Por ejemplo, si la empresa no puede cumplir con sus deudas a corto plazo, ¿qué parte de mi activo a corto plazo lo va a cubrir? La prueba ácida es una medida más precisa que la anterior. Igualmente, ¿qué nos mide este ratio? Igual, si mi empresa tiene problemas o deudas en el corto plazo, en otras palabras, más sencilla sería, ¿a qué yo voy a echar mano? Al activo a corto plazo, menos los inventarios. Y la liquidez absoluta es una medida mucho más precisa. ¿Qué nos mide? Igualmente, si la empresa tiene problemas en el corto plazo, ¿a qué yo voy a echar mano? Al dinero que tengo en caja, más los bancos, más los valores negociables, que serían acciones. No sé si está claro este tema. Pasamos entonces a los siguientes ratios. Los ratios de endeudamiento financiero. Como su nombre lo indica, nos van a medir la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas, tanto a corto como a largo plazo. Vamos a ver en qué consiste y qué ratios se utilizan. Tenemos los ratios de endeudamiento. El primer ratio es deuda a largo plazo. ¿Qué significa? Si la empresa tiene problemas o deudas a largo plazo, ¿qué parte de mi patrimonio va a cubrir esas deudas? O sea, ¿a cuánto de mi patrimonio le voy a echar mano para cubrir esas deudas? Luego tengo el ratio deuda total. Significa si la empresa tiene problemas de deuda total, tanto a corto como a largo plazo, ¿qué parte de mi patrimonio va a cubrir esa deuda? Luego el ratio, tenemos el ratio de deuda activos. También lo mismo significa si es que la empresa tiene problemas a largo plazo, o sea, ¿qué parte de mi activo total va a cubrir esas deudas? Y finalmente, bueno, tenemos dos ratios, el endeudamiento activo fijo. Si la empresa tiene problemas de deuda a largo plazo, ¿qué parte de mis inmuebles, maquinarias y equipos va a cubrir esa deuda? Y cobertura de gastos financieros, ¿qué significa? ¿Cuánto de mi utilidad operativa va a cubrir mis gastos financieros? Acá cuando hablamos de gastos financieros, estamos hablando en caso que la empresa tenga deudas con los bancos, los intereses, la cuota que va a pagar a los bancos, a eso se refiere con gastos financieros. Finalmente, el último tipo de ratio son los ratios de rentabilidad. Como su nombre nos indica, la rentabilidad significa utilidad para la empresa, o sea, ¿qué capacidad tiene la empresa para generar utilidad? El primer ratio es el margen bruto, que significa cuánto de mi utilidad bruta va a representar mis ventas. El margen operativo, ¿qué porcentaje de mi utilidad bruta representa las ventas? El margen neto, ¿qué parte de mi utilidad neta representa las ventas? Y luego, dos ratios que están muy de moda, el ROA y el ROE. El ROA, que significa utilidad neta entre activo total, o sea, cuánto de mi utilidad neta va a representar mi activo total. Y ROE, cuánto de mi utilidad neta representa el patrimonio. Luego, acá les he querido traer un ejemplo para que todo esto que hemos hablado de ratios se vea más preciso y se entienda más claro. Tenemos el caso de una empresa exportadora de paltas y les voy a presentar sus análisis financieros y cómo se ha hecho la evaluación de los ratios. Acá hemos tomado los análisis financieros al primer semestre. Al primer semestre tenemos el balance y hemos hecho un análisis de los ratios de liquidez. Y como podemos ver, en el primer caso, la liquidez corriente es 4. Bueno, se preguntarán qué significa ese 4. Significa que tengo tal cantidad de activos corrientes que pueden cubrir 4 veces mi deuda a corto plazo. O sea, la empresa es sólida, tiene bastante liquidez, porque si tengo problemas, con 4 veces puedo cubrir esos problemas. Luego, la prueba SIDA también nos da 4, que igualmente, si tengo problemas a corto plazo, la empresa tiene problemas a corto plazo, puede, sus activos corrientes menos el inventario van a cubrir 4 veces esas deudas. Y luego, la liquidez absoluta, como hemos dicho, que es la medida más exacta. Igual, si la empresa tiene deudas a corto plazo, problemas a corto plazo, lo que tiene en caja, más lo que tiene en bancos, más sus valores negociables, acciones, van a cubrir 3.92 veces su deuda a corto plazo. Entonces, como conclusión, sería que la empresa tiene una buena liquidez que le va a permitir cubrir sus deudas a corto plazo. Luego, acá les he querido mostrar también los ratios de endeudamiento. Igualmente, tenemos el estado de ganancias y pérdidas al primer semestre del 2013. En el primer ratio de deuda a largo plazo, significa que la deuda a largo plazo de la empresa es 38 veces su patrimonio. Y eso es bueno, porque lo malo sería si es que fuera mucho más que el patrimonio, o sea, más del 50, si fuera 50 o 60%. Ahí la empresa está mal. Luego, el segundo ratio significa que la deuda total de la empresa es 53% de su patrimonio. También es un ratio aceptable. Y luego, la cobertura de gastos financieros nos sale de 61. Significa que todos los gastos financieros de la empresa se pueden cubrir con la utilidad operativa 61 veces, lo cual es bueno también. Finalmente, acá les muestro el análisis de rentabilidad. La utilidad bruta de la empresa es 49% de las ventas, también es un buen porcentaje. La utilidad operativa es el 35% de las ventas. Y la utilidad neta que genera la empresa es el 37% de los activos. Y la utilidad neta que genera la empresa representa el 56% del patrimonio. En conclusión, la empresa está mostrando una buena salud financiera. Como cuarto punto o cuarto error, hemos considerado el no considerar o no tomar en cuenta el flujo de caja como herramienta de gestión. Vamos a ver qué significa el flujo de caja y por qué es importante tenerlo en cuenta para la gestión exportadora. Y en realidad para cualquier gestión de cualquier tipo de empresa. Vamos a comenzar diciendo que el flujo de caja es una herramienta de planeación financiera. ¿Qué determina o qué mide el flujo de caja? Mide todos los ingresos que tiene la empresa versus todos los ingresos que registra la empresa. ¿Por qué es importante el flujo de caja? Como habíamos dicho, es importante para la planeación financiera, pero no solamente para la planeación financiera, sino de alguna manera nos va a permitir prever o saber con anticipación qué necesidad de dinero efectivo tengo para estar preparado para cubrir estas necesidades. También me va a permitir calcular el dinero que yo necesito para hacer pagos de mis obligaciones. Por ejemplo, si es que la empresa estuviera con deudas, el financiamiento bancario, o si tuviera algún compromiso con inversionistas. Luego también va a permitir un manejo adecuado de la liquidez. De la liquidez de forma mensual, trimestral o anual. Acá también algo importante en el flujo de caja es que si la empresa tiene saldos positivos, o sea, si tiene un excedente de dinero, este dinero lo podrá invertir en inversiones rentables, como por ejemplo, depósitos en bancos, fondos mutuos, bolsa de valores. Finalmente, podemos decir que es una herramienta de gestión también para obtener fuentes de financiamiento, inversionistas, bancos y socios estratégicos. Es una herramienta para analizar alianzas estratégicas de la empresa con otras. Acá les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la empresa Machu Picchu Foods, que es una empresa que actualmente está exportando chocolate y bolitas de chocolate con quinoa, tipo el café Brit. Y bueno, esta empresa usó su flujo de caja para demostrar que va a tener ventas futuras y así conseguir un representante en México y poder entrar al mercado mexicano. Luego tenemos otro caso que les voy a presentar, que es una empresa que exporta bebidas energizantes con sabores a té y coca, que se llama Captive. Esta empresa tenía inicialmente capital de trabajo para ingresar al mercado de Estados Unidos, pero no a otros mercados. Entonces, usó su flujo de caja para conseguir nuevos socios y así actualmente puede exportar a Europa, Rusia y Londres. Acá les voy a presentar otros dos ejemplos más. La empresa Peruvian Foods ha hecho alianzas con otras empresas exportadoras, ya que les brinda servicios de lavado, secado y envasado de alimentos. Luego la empresa que produce chocolates orquídeas de Industrias Mayo, exporta a Estados Unidos y Suecia y también hizo uso de su flujo de caja para conseguir inversionistas o socios. Actualmente tiene su planta en Tarapoto y lleva operando 14 años. Acá también les quería dar un tip, que adicionalmente cuando ustedes están buscando alianzas estratégicas con otras empresas, nuevos socios o entrar a otros mercados, no solamente es importante tener su flujo de caja, sino también tener un plan de negocios de la empresa. Luego, muchos se preguntarán, pues, nos has hablado del flujo de caja, nos has hablado del estado de ganancias y pérdidas. ¿No es lo mismo? La respuesta es no. Vamos a ver por qué. Es similar, pero no es lo mismo. En el flujo de caja se registra lo cobrado, los ingresos y lo pagado en efectivo. En cambio, en el estado de ganancias y pérdidas, se registran los ingresos y los egresos independientemente de que los cobre. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo para ver que son diferentes. Tenemos el caso de una empresa que comercializa polos para merchandising, los compra a sus proveedores y los vende a los clientes. La empresa ha comprado 100 unidades a 1.500 soles y los vende a 3.000 soles. A sus clientes los vende a 30 días, pero a sus proveedores les exigen pago al contado. Entonces, ¿cómo se registra esto? En el estado de ganancias y pérdidas, se registra como un ingreso de 3.000, como se ve en el cuadro, y un costo de ventas de 1.500. Y, por lo tanto, tendría una utilidad de 1.500. Entonces, el gerente llama a su gerente financiero y está muy feliz porque dice que tiene una utilidad de 1.500. Pero, en realidad, ¿cómo se registra en el flujo de caja? Ingreso en efectivo cero, porque acuérdense que todavía él está haciendo una venta no al contado, sino a plazo. Pero sí tiene que pagar a sus proveedores inmediatamente un egreso de 1.500. Por lo tanto, hay un déficit de 1.500. Entonces, el que va a reflejar cuál es la situación real de la empresa con más exactitud va a ser el flujo de caja. Claro, pero estoy haciendo el corte del día que él paga. O sea, no el día que recibe la plata, sino estoy haciendo en ese momento, el momento que él paga a sus proveedores. Entonces, por eso digo que es una medida más exacta para ver qué es lo que está ocurriendo realmente en el día a día. O sea, mi consejo va por este lado. En sus empresas o futuras empresas, también es recomendable que analicen el flujo de caja como una medida más exacta de lo que sucede en sus empresas. Existen dos tipos de flujo de caja. Acá les quería mostrar que existen dos tipos. El flujo de caja económico y financiero. ¿En qué consiste cada uno? El flujo de caja económico es simplemente todos los ingresos y egresos de la empresa, pero considerando solo el capital propio de la empresa, o sea, solo el dinero de los dueños. No hay financiamiento. En el segundo flujo, que es el flujo de caja financiero, aquí se contabilizan todos los ingresos y egresos generados por la empresa, pero acá sí se incluye todo lo que son préstamos y financiamiento, como pago de intereses, pago de cuotas. Es decir, acá la empresa va a operar con financiamiento. Acá les he querido mostrar un breve esquema de un flujo de caja económico, quizás para que les sirva en sus empresas o futuras empresas. Tenemos, se contabiliza el ingreso por ventas, positivo el costo de ventas, nos da la utilidad bruta o margen. Luego se deducen los gastos administrativos y los gastos de ventas, nos da la utilidad operativa, se deducen los impuestos y nos da la utilidad neta y se le agrega la depreciación y tenemos el flujo de caja económico. Y el flujo de caja financiero, también les he querido traer el esquema, acá es igual, pero tiene el componente, como les dije, de financiamiento, ingresos por ventas, el costo por ventas nos da la utilidad bruta, le restamos los gastos administrativos, los gastos de venta y nos va a dar la utilidad operativa. Luego le restamos los gastos financieros, que es todo lo que se paga a los bancos, tasas de intereses, cuotas, y nos da la utilidad antes de impuestos. Luego los impuestos, nos da la utilidad neta y luego la amortización de la deuda. Y se le agrega la depreciación y tenemos el flujo de caja financiero. Luego, como quinto error, acá les quería mostrar que muchas empresas no consideran que existen escudos fiscales que van a su favor. Como por ejemplo, existe el drawback y el IGB. Vamos a ver en qué consiste cada uno y cómo esto se refleja en los estados financieros. Primero, el drawback es un mecanismo de incentivo a las exportaciones. Viene a ser la devolución que hace la SUNATA al exportador del 5% del valor FOB, debido a que el exportador ha hecho uso de insumos importados y por lo tanto ha pagado aranceles. En la práctica se podría decir que el costo de las exportaciones se han incrementado, porque como ha usado insumos importados y ha pagado aranceles. Acá les quiero mostrar unas características del drawback. que se considera el drawback si el insumo importado no puede ser más del 50% del total de la mercadería exportada. ¿Quiénes se acogen a este incentivo? Son aquellas empresas que exporten como mínimo 10.000 dólares. Ahora, los insumos pueden ser tanto importados por un proveedor local o si no, los insumos pueden ser importados por el mismo exportador. Luego, ¿cuándo es que se solicite el drawback? Desde la fecha de embarque el exportador va a tener 180 días hábiles para presentar la solicitud del drawback. Después, a los 10 días hábiles que presenta la solicitud, la SUNAT, si todo está acá, ok, le emite la nota de crédito o cheque. Ahora, si lo hace por teledespacho, se emite en 5 días hábiles la nota de crédito o cheque. Bueno, acá les he querido traer un gráfico, he querido hacer un poco de didáctica para ver todo el mecanismo del trámite del drawback. Imaginémonos que estamos exportando una casaca de jean, pero esta casaca de jean tiene componentes importados, por ejemplo, botones, cierre. Entonces, partamos que importamos los insumos, y luego vamos con el gráfico de la cajita, importamos los insumos, luego se presenta aduanas, la declaración de aduanas, luego se paga el derecho por estos botones, cierres que hemos importado, y hay un control, y si todo está perfecto, lo que se ha declarado, se nacionalizan los insumos. Luego ya se llevan estos insumos a la planta de producción de las casacas de jean, se confeccionan las casacas de jean, se realiza la exportación. Algo muy importante es que el exportador va a tener que presentar una declaración de exportación provisional. Acá mucho ojo, es importante que si ustedes quieren que se les considere el drawback como devolución, por favor indican el código 13 cuando presentan la declaración de exportación provisional. El código 13 significa que se van a acoger al drawback. Luego, finalmente, el exportador ya hace la declaración de exportación, ya la regulariza, porque inicialmente hizo provisional, luego ya puede hacer solicitud del drawback, se acerca a la SUNAT y hace una solicitud del drawback, la SUNAT evalúa su expediente, la solicitud, y si todo está conforme y correcto, se les tiende un cheque o nota de crédito, y con esto el exportador puede hacer pago de impuestos o alguna deuda que tuviera con la SUNAT. Sí. Sí. A ver, ¿me puedes volver a repetir tu pregunta, por favor? El drawback es una devolución del 5% de lo que yo exporto. Sí. ¿Puede suceder que los insumos que yo he importado para fabricar ese producto que estoy exportando sean menores al 5%? ¿Sean menores? Claro, digamos, a mí la SUNAT me va a devolver por concepto de drawback hasta el 5% de lo que yo exporte. Sí. Ya, pero yo los insumos que yo importé, yo pagué aranceles por menos del 5% que me está devolviendo la SUNAT. ¿Puede suceder eso? Sí, pero generalmente se da la figura al contrario. Se da que, o hemos tenido casos en la consultora de que se han importado, el valor de las importaciones de los insumos han sido mayores al 5%. Y, por ejemplo, en ese caso, como te dan solamente el 5%, esperas hasta el próximo embarque y vuelves a solicitar lo que te resta. Pero tengo entendido que sí se puede dar. No hemos tenido ningún caso en la empresa, pero sí se puede dar. Gracias. Continuamos. Luego veamos cómo impacta el drawback en los estados financieros. Tenemos un ejemplo, sigamos con más ejemplos para que sea más claro. Bueno, ahora que ya sabemos el drawback, veamos cómo se registran los estados financieros de una empresa exportadora. Tenemos el caso de exportación de chompas por 1.200.000, el costo de venta, 600.000, los gastos operativos, 200.000, el arancel o insumo importado que hemos pagado a aduanas, 150.000 y el drawback, 50.000. Esto se refleja en los estados financieros, tenemos el ingreso por ventas, 1.200.000, el costo de venta, 600.000, la utilidad bruta, 200.000, no, perdón, 600.000, los gastos operativos, 200.000, la utilidad operativa, 400.000. Acá es importante lo que nos van a devolver como drawback cuando a la hora que ustedes soliciten esto y lo vean con sus contadores, siempre es importante que lo registren como ingresos extraordinarios. Está en una bolita verde, 200.000. Tenemos utilidad neta de 600.000 y le restamos 200 y tenemos 400.000 a lo que se le va a aplicar el impuesto. Luego, después de haber visto el drawback, vamos a ver el IGB o saldo a favor del exportador. Veamos en qué consiste. Consiste en la devolución del IGB de todas las compras que hace el exportador. Veamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si exporto un vestido, yo compro los botones, los hilos, la tela, el cierre y los servicios de confección. Todos los compro acá en Perú y son grabados con el IGB. Al momento que exporto, mando la mercadería al exterior, se genera un saldo a favor del exportador. ¿Por qué? Porque el Estado va a devolver el 18% del valor FOB de las mercaderías embarcadas. En otras palabras, el saldo a favor del exportador se genera por el IGB que graba a las adquisiciones internas e importadas de bienes, servicios, contratos de construcción destinados a las exportaciones. Luego, si somos exportadores, pagamos el IGB de todas las compras internas, importadas, realizadas. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a acumular este IGB y esto puede traer problemas de liquidez en mi empresa. ¿Por qué es tan importante recuperar el saldo a favor del exportador? Porque de no recuperarlo, el capital de trabajo de mi empresa iría disminuyendo. Cuando vendo a mis clientes en el extranjero, de ninguna manera puedo trasladar el IGB a ellos porque no puedo exportar impuestos. Esto según la Organización Mundial del Comercio. Acá vamos a ver algunos tips. ¿Qué pasa si el valor del IGB es mayor al 18% del valor FOB de la mercadería embarcada? Porque, como habíamos visto, solamente el gobierno nos va a devolver el 18% del valor FOB. Pero, ¿qué pasa si mi IGB es mayor? Entonces, como le explicaba el amigo que preguntó el saldo, seguirá esperando a ser solicitado en la próxima exportación. ¿Para qué me sirve el saldo a favor del exportador? Para pagar el impuesto a la renta o cualquier otra deuda tributaria. Esto se llama compensación. Y si no pago la deuda, simplemente solicito el cheque y lo puedo cobrar después. ¿Qué necesito para solicitar el saldo a favor del exportador? Necesito el registro de compras, mis comprobantes de pago y el PDB de exportaciones. ¿Cuánto tiempo desde mi solicitud me lo otorga? La SUNAT va a emitir o va a entregar una nota de crédito negociable dentro de los cinco días hábiles de la presentación de su solicitud de devolución. Si por AOVE el que solicita realice esporádicamente operaciones de exportación o tiene deudas tributarias con la SUNAT, la SUNAT podrá disponer una fiscalización especial extendiéndose el plazo a 15 días. Acá vamos a ver también un ejemplo práctico del saldo a favor del exportador. Supongamos que somos una empresa exportadora de textiles, textiles, camones, S.A., y hemos hecho exportaciones en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Acá algo importante que les quería contar, que para considerar el 18% siempre se va a considerar sobre las exportaciones embarcadas, no sobre las exportaciones facturadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, el gobierno me va a devolver en enero, yo estoy embarcando 206.764, me va a devolver 37.218, que está en el cuadro, no sé si aprecian el cuadro de abajo. En el mes de febrero no tengo nada embarcado, no me devuelve nada. En el mes de marzo tengo 732.069 y me está devolviendo 131.772. En abril tampoco tengo nada. Y en mayo tengo 750.135. Entonces, acá, bueno, la recomendación es tener mucho cuidado y hacer el cálculo sobre las exportaciones embarcadas. Sigamos con el ejemplo. ¿Cómo yo calculo cuánto me va a devolver el gobierno? Tomemos el ejemplo anterior, consideremos el mes de mayo. Tenemos de IGB en azul, en compras, 230.000. Tenemos en mayo, hemos embarcado, me permiten retroceder, hemos embarcado 750.000, que está en azul. Tenemos un límite de 18%, o sea, me va a devolver 135.000, debajo del círculo 135.000. Luego tenemos que yo tengo que pagar como empresa un pago a cuenta, a cuenta la renta de 2%, que sería 15.000. Entonces, en realidad la compensación va a ser A menos B, o sea, lo que me devuelve la SUNAT, que es 135.000 menos 15.000, que tengo que pagar, sería 120.000 en rojo. No sé si hasta ahí me siguen. Ok. Y luego, como en realidad mi saldo a favor era 230.000, como mi saldo a favor era 230.000, de esos 230.000 le voy a quitar 215.000, que sería C menos D, y mi monto a solicitar va a ser 120.000. Es decir, como en conclusión, resumiendo, como el gobierno solamente me pone el límite que me puede devolver el 18% y todo lo de mi IGB es más del 18%, es 230.000, solo me va a devolver el 18%, quitándole lo que yo voy a pagar de impuestos, que sería 120.000, pero como hay un restante, ese restante, que es el saldo, el saldo este próximo mes, se va a quedar para pedirlo el próximo mes. No sé si hasta ahí vamos. ¿Sí? Bueno, espero que este caso, pues, les haya servido. Y, bueno, continuamos. Luego, finalmente, quería cerrar la charla o dejarles con algunos tips, algunas ideas para la buena gestión financiera. Yo creo que esta tarde hemos hablado de muchos temas importantes. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Finalmente, como recomendaciones, por favor, utilicen las herramientas financieras más seguras como medio de pago de sus exportaciones. Tengan siempre capital de trabajo. Si se requiere financiamiento, recurra al sistema financiero. Y cuando recurra al sistema financiero, por favor, negocie plazos y tasas con los bancos. Siempre monitoree el desempeño financiero de su empresa. Lo recomendable es en forma mensual y trimestral. ¿Con qué ratios? Con los que hemos aprendido el día de hoy. Los de liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Luego, utilice el flujo de caja como herramienta de gestión para así conseguir nuevos inversionistas. No solamente nuevos inversionistas, sino alianzas estratégicas y también para conseguir financiamiento bancario. No solamente el flujo de caja, sino si es posible, también hagan planes de negocio. Si recién van a iniciar en la exportación, elaboren un plan de negocios. Si alguna actividad de la empresa, esto es importante, si alguna actividad de la empresa le resulta muy caro realizarla, por favor, tercericen o busquen a otra que lo haga. Acá les voy a poner dos ejemplos que vimos en la consultora. Uno era de una empresa que exportaba polos, la cosa a Estados Unidos, a Nueva York, y no podía cumplir con los pedidos. Entonces, buscó otra empresa a la cual se asoció y, bueno, tercerizó todo el tema de lo que es producción. Buscó a otra empresa en Gamarra y actualmente esta otra empresa en Gamarra es la que se encarga de toda la producción. Y la otra empresa exporta y tiene el contacto en Estados Unidos. Y para que, bueno, y como anécdota, pues, acá yo una vez fui a Gamarra y me compré los politos, estos que exportan, creo que no pasan más de 30 dólares. Y cuando fui a Estados Unidos a ver dónde los vendían, oh, gran sorpresa, lo venden en una de las tiendas más caras en Nueva York, que es Macy's, a más de 100 dólares. Luego, otro ejemplo de una empresa que produce camarones, inicialmente contactó con un exportador europeo y no podía cumplir los pedidos. Y para no malograr su historial, tuvo que contratar a un broker. Bueno, y el broker sí reunía todos los pedidos. Y finalmente, no se olviden, por favor, si es el caso de sus empresas, soliciten drawback o IGB, que es un trámite, uno de los trámites que se deciden todos los pasos sencillos y que va a ser muy beneficioso para ustedes. Finalmente, les quería hablar de la empresa en la cual yo trabajo muy brevemente. Es una empresa de consultoría. Nosotros, básicamente, nos dedicamos a brindar servicios de consultoría en negocios internacionales, inteligencia comercial, búsqueda de socios comerciales, tanto acá en Perú como en el extranjero. Realizamos investigación de mercados, planes de negocio, proyectos de inversión, consultoría financiera y también brindamos capacitación empresarial in-house. El equipo de Valorapoint ha realizado consultorías y proyectos para compañías internacionales como, por ejemplo, la empresa Banhor, Royal Haskoning, LG Transportation, BBVA, entre otros. Estas empresas, Banhor y Royal Haskoning, son empresas holandesas de construcción que se dedicaron a comercio exterior también y para que tengan una idea, bueno, han construido La Palma en Dubái. Y luego también hacemos consultorías con organismos internacionales como el BIT, OIM, el Banco Mundial. Hemos hecho consultorías para el Mincetur, Promperú, y el Ministerio de la Producción. Y también contamos con un respaldo de un socio europeo que es el Grupo Quark, que es una firma consultora. Bueno, les quería agradecer por haber compartido esta tarde. la verdad.